¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy nos encontramos con una nueva charla de desarrolladores, y esta charla en especial es bastante interesante, ya que nos habla sobre todo el sistema de housing, nos informa sobre algunas dudas que teníamos, pero antes de pasar con esta charla, me gustaría invitarlos a que me sigan en Twitter y se unan al Discord del canal, para que puedan interactuar con parte de la comunidad de Genshin, les dejo los enlaces en la descripción. Y ahora sí, pasando con esta charla, acaba de salir hace apenas algunos momentos, unos minutos atrás, pero está en inglés, así que les iré traduciendo, discúlpense, mi traducción no es completamente certera, ya que puedo cometer algunos errores, ya que mi inglés no es perfecto, pero pues intentaré traducirles lo que yo pueda, igual tardaría a lo mejor un poco cuando les esté traduciendo. Y la pregunta uno nos dice, ¿cómo puedo obtener materiales para el sistema de muebles de mobiliario? Y dice que Paimon ha hecho la tarea, su investigación, y los viajeros podremos obtener materiales para fabricar muebles, cortando árboles, recolectando también lo que son minerales y algunos ítems en Teibat. Y aquí nos dice otra vez lo mismo, que por ejemplo, podremos obtener madera cortando árboles, y también dice que podemos obtener muebles o mobiliario, y también materiales para fabricar estos, incrementando el rango de la Teapot Spirit, aquí dice que es como tal algo parecido a la estatua de los siete, igual que el árbol de espina dragón, que lo podremos ir incrementando de nivel, esto lo vimos en la 1.5 en el Livestream, y cada vez que avancemos de nivel nos darán algunas recompensas, por ejemplo, teníamos protogemas, también molinos, algunas casitas y materiales para poder fabricar estos muebles. También dice que podremos cambiarlos en el depósito real, y también con un vendedor que va a venir, igual este vendedor va a ser único para este sistema de housing. La pregunta 2 dice que si podemos cultivar lo que son vegetales o flores en nuestro sistema de housing, dice que los desarrolladores al principio empezaron a diseñar este sistema, y ya tenían planeado implementar un sistema de jardinería, ya que dice que ¿quién no ama la jardinería? Sin embargo, resultó ser más complejo, y ahorita el equipo de desarrollo aún se encuentra poliendo algunos detalles, entonces no va a estar disponible en la 1.5, pero ya después de un tiempo lo implementarán. Es un poco lamentable que no tengamos este sistema en un comienzo, lo bueno es que sí se está trabajando en él, se está desarrollando, así que probablemente en futuras versiones lo tengamos, yo creo que en la 1.6, 1.7 cuando mucho. La tercera pregunta nos dice, cuando el sistema de jardinería está disponible, ¿qué es lo que puedo obtener de las plantas que crecen? Por ejemplo, puedo obtener mora, resina, protogemas, y aquí nos dice que nosotros recolectamos lo que sembramos, y dice que Paimon no piensa que la mora crezca en los árboles, así que obviamente no lo tendremos, pero también aquí nos habla que en los tesoros reales, que al parecer es algo así como una tienda diferente, los viajeros podremos cambiar algunas cosas como lo es mora, también libros del aventurero, y también ha visto algunos nuevos materiales, unas nuevas cosas, que es la Sanctifying Essence, y la Sanctifying Unction, que dice que puede ser usada para mejorar los artefactos, aquí no sé a qué se refiere específicamente, si por ejemplo subí un artefacto de 4 estrellas a 5 estrellas, o de 3 a 4, o simplemente mejorarlos de nivel, la verdad es que esto pinta bastante interesante, ya falta saber un poco más de esto, y en cuanto salga la traducción yo creo que se entenderá un poco mejor ello, y también dice que en adición, podremos conseguir un nuevo tipo de resina, igual mediante esa tienda de los tesoros reales, y dice que esta tienda tiene la misma utilidad, o la misma función que la resina que ya tenemos, sin embargo se descompondrá con el tiempo, entonces los viajeros no debemos olvidar utilizar esa resina a tiempo, la verdad es que por fin tenemos más resina, solamente habrá que ver cuánta podemos cambiar, si a lo mejor, no sé, son 40 resinas por semana, 60 resinas, habría que ver, la pregunta 4, dice que si nuestros personajes, que nosotros tenemos, los podemos dejar en nuestra morada, en nuestra casa, en nuestro sistema de housing, y dice que Paimon conoce la respuesta a esta pregunta, y que lo ha visto en las notas de los desarrolladores, y en la versión 1.6, no en esta, para la siguiente, todos nuestros personajes que tengamos, nosotros los podremos dejar en nuestro sistema de housing, de hecho dice que Paimon también quiere un cuarto, esto la verdad se me hace muy interesante, un detalle muy bueno, el que podrámos tener todos nuestros personajes al mismo tiempo, en nuestro housing, para así poder construirles sus propias casas, sus propios cuartos, la verdad es que esto no me lo esperaba, pero yo creo que está muy bien, la pregunta 5 nos dice, ¿puedo interactuar con el mobiliario, en nuestro sistema de housing, y también puedo recuperar vida? dice que Paimon ha visto mucho tipo de mobiliario, de muebles diferentes, pero no piensa que podamos interactuar con ellos, sin embargo el equipo de desarrollo, ya se encuentra trabajando, en las interacciones con los diferentes muebles, con las diferentes cosas, que tendremos aquí en el sistema de housing, y dice que dejemos la recuperación de vida de HP, para la estatua de los 7, pues esto igual, ya tenemos la estatua de los 7, yo creo que no hay ningún problema, y lo que dice de la interacción con el mobiliario, de nuestro sistema de housing, si es un poquito lamentable, yo si me esperaba que ya pudiésemos, interactuar mínimo con algunas cosas, a partir de esta versión, lo bueno es que igual ya se está trabajando en esto, yo creo que cuando termine en el sistema de housing, va a estar muy completo, y la pregunta 6 dice, ¿yo puedo fabricar o customizar, mi propio mobiliario? dice que en la versión actual, hay más de 200 muebles o mobiliario diferente, que podemos colocar, y en futuras versiones, añadirán más tipos, estilos de mobiliario, también dice que Paymon va a pasar esta petición, al equipo de desarrolladores, para ver si a lo mejor en un futuro, nosotros podemos hacer nuestros propios muebles, nuestro propio mobiliario, por ejemplo el color, el tamaño, el diseño, eso yo creo que ya sería un poco más complejo, pero pues ahí queda todavía una posibilidad, para la pregunta 7 dice, ¿puedo enviar mobiliario como regalo a mis amigos? y dice que Paymon igual va a dejar, esa petición, o se las va a entregar, al equipo de desarrolladores, y dice que no podemos de momento, enviar ningún tipo de mobiliario, como regalo, pero que podemos visitar, la casa de nuestros amigos, o ellos pueden venir a la nuestra, y que los fines de semana, el vendedor, que ya había sido mencionado, creo que en la primera pregunta, un vendedor único, de ese sistema de housing, va a traer mobiliario único, para cada viajero, y que podemos ir a la casa, de nuestro amigo, o de nuestros amigos, para probablemente cambiar, diferente, o nuevo mobiliario, yo creo que esto igual, está bastante interesante, ya que probablemente, esté rotando, y cada vez nos traiga, muebles, cositas diferentes, para adornar, todo nuestro sistema de housing, nuestra isla, nuestra casa, así que la verdad, se me hace un detalle interesante, y aquí nos dice, otras cositas, sobre cómo están trabajando, en el sistema de housing, cómo está el desarrollo, las funciones, y todo eso, pero en sí, estas serían las siete preguntas, ¿qué les parece, toda esta información revelada, de la charla de desarrolladores? La verdad, es que yo no me esperaba, una segunda parte, ya que justamente, el día anterior, ayer, había salido la primera parte, y era una charla de desarrolladores normal, en general, sobre algunos temas de Genshin, pero ahorita, esta se centró específicamente, en el sistema de housing, y de momento, se me hizo muy interesante, yo creo que, nos aclaran varias cosas, por ejemplo, la primera, pues nos habla, cómo podemos obtener, los materiales, para poder fabricar mobiliario, para que vayan consiguiendo, lo que son minerales, también en un futuro, vas a poder cortar árboles, yo creo que a partir de la versión 1.5, obviamente, también el sistema de jardinería, me parece interesante, ya no vamos a tener que estar, a lo mejor, recolectando las especialidades, que pide el pase de batalla siempre, o para algunos personajes, también aquí, nos habla sobre la resina, sobre este nuevo tipo de material, que va a servir, para incrementar los artefactos, igual, espero una traducción de esto, para ver a qué se refiere, específicamente, si al nivel, de los artefactos, o al rango, de 3, 4, 5 estrellas, igual, la resina nueva, que vamos a tener, eso me parece excelente, la cuarta, que igual, no me esperaba para nada, es que vamos a poder tener, nuestros personajes, en nuestro sistema de housing, así va a valer la pena, fabricarles, su propia casa, su propio, no sé, mobiliario, a cada uno de los personajes, igual, el hecho de que no podamos, interactuar con el mobiliario, con los muebles, se me hace un poquito malo, pero bueno, al menos ya lo están desarrollando, en la 6, el de poder hacer, nuestros propios muebles, pues yo creo que simplemente, sería un añadido, igual lo veo un poco improbable, o bueno, al menos lo veo improbable, a un corto plazo, y para la séptima pregunta, el hecho de que podamos, ir a la casa de nuestros amigos, y que sean diferentes, el mobiliario que podamos conseguir, con este vendedor, igual me parece interesante, yo creo que es una forma, de interactuar, aunque sea un poco más, con nuestros amigos, y bien, ¿qué les ha parecido esta charla, con los desarrolladores? me gustaría que me lo dejen, en los comentarios, y eso sería todo, por el video de hoy, si les ha gustado, no duden en suscribirse, y dejar su like, se despide todos ustedes, su amigo Dragnil.